Entonces, hablando del alma que canta, el señor Daniel Casas dijo, le tengo el tornamesa. ¿Y de qué es? No hay fútbol en El Campín. ¿Quieren evocar con Daniel Casas los grandes conciertos del Campín? ¡Uy! ¡Ruelo! ¡Concierto de conciertos! ¡De titular! Millonarios y Santa Fe cerrarán la fecha actual del fútbol colombiano el próximo martes, porque el estadio El Campín se ocupó hoy para el concierto Gracias Totales, la viveza mercantilista de los sobrevivientes integrantes de Soda Estéreo y que nada tiene que ver con la banda que en vida lideró el cantante y compositor Gustavo Ocera. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. A finales de los años 80, El Campín abrió sus puertas a los conciertos masivos, aunque con épocas en que las autoridades distritales prohibieron su uso para estos fines, como otras en que grandes figuras de la música han hecho retumbar sus canciones en las graderías del legendario recinto del fútbol capitalino. Aquí en la tornamesa, en la titular, queremos recordar algunos conciertos de gran magnitud que han permitido a la legendaria Cancha del Campín albergar a los fanáticos de la música que han tenido artistas como Shakira, el propio Soda Estéreo, Foo Fighters, Elton John, Roger Waters y muchos más, en una historia que empezó en septiembre de 1988, con el famoso concierto de conciertos Bogotá en Armonía, que contó con varias de las figuras del momento en el ámbito del rock en español. En noviembre de 1992, y en medio de una situación caótica debido a un golpe de estado en Venezuela que impidió sacar los equipos de sonido del país vecino, Can San Roses solo pudo hacer uno de los dos conciertos que tenía programados en El Campín y que terminó en medio de un fuerte aguacero. En la segunda mitad de la década del 2000, el Estadio del Campín fue vetado para la realización de conciertos y solo hasta abril de 2012, su uso tuvo un regreso majestuoso con la presencia del ex Beatle Paul McCartney. Los más legendarios en la historia del rock and roll, los Rolling Stones, hicieron derroche de su tradición y grandeza y con su mejor repertorio estuvieron en El Campín en marzo de 2016. Para finalizar aquí en la tornamesa en la titular y dentro de una extensa lista de grandes artistas que han expuesto su talento en El Campín, vale recordar de octubre de 2017 el impresionante despliegue tecnológico y la gran selección musical del fabuloso grupo irlandés YouTube.